Muy buenas a todos, sobre todo a ti que me estás viendo y vamos a continuar en Banjo-Kazooie Banjo-Kazooie en este maravilloso mundo Kiklakwood, el bosque del tic-tac, ¿no? Algo de eso podríamos decir No he conseguido nada, no he conseguido nada, mira que hay piezas para conseguir, mira que hay notas para conseguir No he conseguido nada, esta tarde a ver si grabo solo un capítulo porque hay que grabar dos Entonces hoy voy a intentar grabar, ahí va Eri, tener hambre, necesitar cinco orugas A cazar orugas aquí, claro que sí Un guincho Así que nada, pues eso es lo que vamos a hacer en el capítulo de hoy Vamos a escenar esta zona, intentaremos abrir, oh Vale, uno, son cinco, ¿no? Vale A saber dónde están aquí escondidos, pero bueno, no pasa nada, si no lo encuentro no pasa nada Plantas carnívoras que vamos a obviar, evidentemente Y seguro que hay alguna oruga por aquí metida Para que yo no lo vea, tío Y muchas avispas, muchas avispas, recordamos que estamos en el verano Ah, vale, vale, vale Yo pensaba que íbamos a estar en el mismo mundo, ¿no? Por lo que veo, más o menos En el mismo mundo, del mundo de la primavera Vaya por Dios Y aquí la voy a liar igual que la lié la otra vez Nada, no me voy a liar mucho en estos mundos Voy a traer este mundo, voy a intentar abrir el siguiente Y vamos a ir a mundo por capítulo Joder, tío Malo soy No tengo ninguna novedad Al frente Así que nada Estaba pensando, digo, no te caigas Fuera Estaba pensando en la siguiente serie que voy a traer Tengo pendiente Pokémon Rubí Pero voy a intentar traer Pokémon Rubí Junto con otra serie Porque quedar solo con Pokémon es como tal, ¿sabes? Fuera Así que cuando termine esta Vamos a empezar con Pokémon Rubí Serie que teníamos que haber empezado hace Un mes Por lo menos, casi dos Y aquí estamos, ¿no? Tengo la miniatura, tengo todo hecho Pero no Lo que no he tenido es tiempo para grabarlo Así que nada Pokémon Rubí por un lado Y Serie Tocha Como quien dice, no sé Como serie guay O sea En tres dimensiones Bueno, no, mira Igual en tres dimensiones no es Ya adelanto eso No voy a decir más pistas Igual en tres dimensiones no es Es un juego que va a salir Bueno, es un juego que salió hace muchos años Pero muchos chicos no había ni nacido Y va a salir ahora Bueno Ha salido hace tiempo, ¿no? Un Un remaster O un remake O como se quiera llamar eso De Ese juego En diversas Plataformas En formato Digital Va a salir ahora en formato físico Y Joder, le tengo muchas ganas No sé Me llama Es un juego que me llama mucho Así que seguramente traiga ese juego No es muy largo Porque luego también había pensado En traer otro juego De De Rare De Gamecube Juego de Rare y de Gamecube No sé, hay muchos Pero hay uno que es clave De hecho, el último juego de Rare El último juego de Rare En Nintendo Bueno Star Fox Adventure Ya, ya lo digo Medio cual Porque es un juego que me gustó muchísimo O sea La brecha una de horas Al Star Fox Me dio una pena venderlo Es el típico juego que vendes Pues Para comprarte estos juegos Mierda Malao Y lo tuve que vender Tuve que vender Ese Tuve que vender Muchísimos más juegos De De Gamecube Para Para comprar otros Para comprar otros Me acuerdo además De De DS Eran juegos de DS Me acuerdo que me compré Que me compré El Phantom Hour Que recuerdo Una época muy buena La de Gamecube Y algún día me gustaría Volver a tener Más De Gamecube ¿Cuántos juegos tengo? Uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete O sea Yo he llegado a tener No sé a cero Veinte juegos a la vez De Gamecube Que para la época Yo creo que era un catálogo Ostras Estaba potente el catálogo Veinte juegos de Gamecube Tenía el Web Race Tenía los cuatro fantásticos Sin más Tenía uno de Spiderman Tenía Una pasada De terceras compañías Yo creo porque Me he quedado con los Pokémon El Soul Calibur Y Y ya está Un Medal of Honor Porque he jugado con mi padre Pero apaga y vámonos Y aquí como no tenemos Nada más que hacer Vamos a ir donde Mumbo Vamos a ponernos en modo A ver A ver Y ya está Porque no hay mucho más para hacer A no ser que me hagan Pagar Mierda Mierda No, no Aquí donde los espinos No te vayas a caer Hombre ¿Dónde estás? Ahí Vale Aquí nos vamos a quitar Un montón de vida Vale Huevos Vale Espero que tengo Suficientes Mierda Me caigo Vale Esta es la tercera Oruga ya ¿No? Tres Eran cinco Pero las que había que tocar Bueno Ya eran apareciendo ¿No? Porque ahora me podré transformar Luego me hace pagar Tengo doce Hacer demasiado calor Para magia Mumbo Querer Broncearse Perdón Querer broncearse Mumbo ¿Qué hay que hacer aquí? A ver ¿Y qué quieres que haga yo Para broncearte? ¿Darte cremita? Porque Hay a ver esto Aquí a ver Bueno esto no tendrá nada que ver ¿No? A ver No No sé No sé ¿Qué tendré que hacer Para 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 este señor? Este señor ahí Bronceándose Hace demasiado calor ¿Te tengo que traer agua? ¿Te tengo que traer...? ¿Qué quieres? Dime ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Oye Qué bien me ha quedado El mueble Del Ikea No se ve muy bien A ver Voy a echarlo así un poco Para que lo veáis Ahí el calendario Disney A tope Ahí tengo la Play En medio tengo la Super Nintendo Mini Lookfist Shards La estoy dando un bastante uso Bueno ahora no estoy usando mucho Porque tengo que colocar bastantes cables y trozos Pero la NES Mini Madre mía La de juegos que le he metido Ay Dios mío Más cosas ¿Qué hay que hacer por aquí? Nada Es que voy a necesitar Hacer algo Porque ahí está la Flor Que no sé si le ha salido algo más Mira Ahí donde la Flor no hemos ido Ahí justo A ver si no nos Va bien 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 Vale Vamos a dar otra vuelta Ah no Podemos subir Podemos subir un poco más ¿No? No he subido yo A ver Aquí sale uno ahora Sí Vale Todavía nos queda Para explorar un poco Ya lo del Mumbo yo lo haré Tengo dos sitios por donde ir Ahora que por aquí Que parece el camino fácil Vale Hay más Mumbo Yo creo que para todos los Las calaveras que me están dando Yo creo que sí Nos van a hacer Hola Para mí Nos queda uno solo Vale Plumas Y más plumas Bastantes cosas para Luego cuando venga A farmear Así que Por esa parte Ni tan mal Así que nada No, 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 no No te caigas ahí Ah 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 mira Pues no Mira Oh vaya fuerza Ala Pues muy bien Me vas a dar alguna pieza Ya que estamos Ah y no me deja subir más Yo creo que sí puedo subir Pero igual siendo avispa Igual siendo avispa Podemos entrar Pues fíjate Vale Pues seguimos aquí Un poco exclicionando la zona Claro En verano ahora Abajo el nivel del río Es comprensible Ah y aquí está Ah La puerta de otoño Me viene genial para Porque dentro de nada Voy a acabar ya el capítulo Y me viene bien Poder ir Al otoño Ala A ver si se abre Ahí Qué bueno Me mola el mundo este Me mola Lo único que Para encontrar aquí las cosas Son muy grandes Son cuatro Pero Yo creo que Podrían pasar como Mundos normales Como los otros Tú no me vas a pegar Oh mira La ruga Esta ruga no la había cogido antes Me pone dos Pero porque he perdido Las otras Pero dentro de las otras Tres están arriba Vale 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 Entonces eso es fácil A ver Aquí va a salir el pájaro Bueno Bueno pájaro Por llamarte De alguna manera Porque eso no es Ni lo que es Ahí Este me va a pegar A ver Ala Que cuando tú vas Y ha vuelto Ah Ese me ha dado Pues nada Otra de para arriba Venga Que no pasa nada Cuando se cae Hay que saber levantarse Y el destino Vale vamos a volver A subir por aquí arriba A ver si subimos Un poco más Por el árbol A ver Que no me da Ay Me va a acabar Me va a acabar Dando Ya verá No Hijo Que malo soy Así Si lo importante Son las notas musicales Así Así que nada Pues no sé Que lo de la serie Porque siempre es una cosa Que me trae Por la calle la amargura El tema De que serie traer Que serie no traer Que dejar para el final Así que no sé Pues no sé Una de las dos supongo Porque las fechas No sé No sé que día sale El Wonder Boy Uy Lo he dicho Ala no lo quería decir No el que había dicho Era Star Fox Bueno pues estoy Entre Star Fox O Wonder Boy Me da igual Porque tengo aquí En el calendario Y tengo A ver El día 7 Shadow of the Colossus Bayonetta El día 16 Febrero Ya nos vamos a marzo Vale 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 entonces Cuando sale Héroes de papel Estoy mirando aquí Que más tenemos El libro De Pokémon Devil Mac Cry El Collector Eser Más Cuando sale Wonder Boy En abril Ostras 27 de abril Uy no 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 Hasta el 27 de abril No vamos a estar sin No no y traemos Una serie No o dos Vale Pues se confirma La siguiente serie Del canal Tocha Va a ser Star Fox Adventure Con gráficos HD Porque el emulador Me lo va a permitir Y Pokémon Rubí Pues voy a traer Mi infancia Lo tonto Aquí a Youtube A ver No 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 te callas No te callas otra vez La madre Que me parece El mismo pájaro Además creo que era Para adentro Ah y ahora podemos entrar Ah en modo banjo Vale vale Es que antes no podíamos entrar Y ahora a ver Porque esto Esto que tengo que hacer No El oso Va a ser el trozo dorado De miel de Orunti Picado de zumbas No Que me las tengo que cargar Esto 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 es Call of Duty Vale Otra Vale Quedan dos O tres No se cuantas quedan Mierda Mierda Bien No Me quedan dos toques Y no se si voy a Durar Es que es complicado Porque me van a matar Porque Solo me van a Solo tengo un toque Vamos a intentar A ir A A la flor A la flor A la flor de poronga Que está aquí puesta A ver si por aquí Algún Jigui de estos Hay un bicho De estos Hola Hola Ese creo que era el último Porque este no me había confundido yo antes Como vamos a finalizar el capítulo ya Vamos a Uy ¿Qué hace aquí este? Este es el Gobi Oh no Sois vosotros de nuevo Gobi pensaba que aquí estaría A salvo Pero no Y este tío hace una cosa muy curiosa Que esto es Si habéis visto Pokémon alguna vez Alguno de aquí Pistola de agua Pistola de agua Ala Puedes parar Me ha llevado siglos Conseguir más agua Vale Aquí hacemos que crezca un poco más la Vale Vale Luego en otoño habrá que hacer algo Y Para finalizar igual en invierno Ya lo podemos coger Así que nada No sé Vamos a dejar por aquí ya el capítulo Ya hemos visto Esta zona Ay Eran 5 ¿No? Igual hay más de 5 Para poder conseguir No sé Igual me deja conseguir más Luego No sé Así que nada Gente Vamos a dejar por aquí ya el capítulo Como ya voy diciendo Y en el siguiente capítulo Ya nos vamos a meter ya un poco más Uy no mira Un poco más de lleno ya en En esto ¿Cómo se llama? En el otoño Y luego ya del otoño al invierno Y luego ya del invierno Pues ya pues no sé ¿Qué nos deparará el destino? ¿No? Porque ya tendrá que hacer útil Acto de presencia ¿No? Pregunto yo también Porque esto no No tiene un piso ni cabeza Así que nada gente Yo me vuelvo a caer aquí Para finalizar el capítulo De una manera más épica Nos vemos gente Chao